¿Qué tal? Bienvenido a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a recuperar datos que hayamos eliminado de nuestra memoria USB o de nuestro reproductor de MP3 o también del disco duro. Este programa se llama Recuba y es un programa gratuito aunque su código es software propietario. Bueno, está desarrollado para Windows y es multilinguaje. Están en idioma español. Vamos a descargarlo en su página oficial que es esta. Vamos a entrar a esta página. Les dejo el link en la descripción del video. Ya que estemos acá le vamos a dar clic en Download. Nos va a mandar a la siguiente página. Vamos a descargar la versión gratuita. Le damos clic acá en piriform.com y comienza el proceso de la descarga. Ahí está. Yo ya lo tengo descargado así que no lo voy a descargar de nuevo. Ahora vamos a instalarlo. Ya que lo tengamos descargado le vamos a dar clic encima. Si nos pregunta Windows, si queremos darle permiso a este programa para que se ejecute le decimos que sí. Acá vamos a elegir idioma español y le damos clic en OK. Nos da la pantalla de bienvenida. Le damos clic en siguiente. Acá nos muestra la licencia del programa. Si quieres, le damos clic en Acepto. Y por último, dejamos todo esto como está acá y le damos clic en Instalar. Y con esto ya tenemos Recuba instalado en nuestro equipo. Ahora sí ya podemos darle clic en Terminar y se va a abrir la aplicación. Bien, esto va a ser todo en este video tutorial. En el siguiente video les voy a mostrar cómo recuperar ya datos de su memoria USB. Háganle un clic acá en la anotación que aparece y verán el segundo video. Hasta luego.